A puertas cerradas, sin la participación de la prensa, durante casi tres horas el ministro de Seguridad Claudio Malay brindó su informe cuatrimestral a la Comisión Especial de Seguridad de la Legislatura. Con un incremento general en los índices delictivos, el ministro buscó explicar a los parlamentarios las razones de los mismos y las acciones que lleva adelante la fuerza para contrarrestarlos. Hay algunas cuestiones que resultan con mejor resultado, otras que no, porque la situación social también va cambiando o la situación delincuencial por la mutación misma de los hechos como van sucediendo. ¿Cuáles son las evoluciones que usted indica? Todo, el modo que da, el motorrebato. El motorrebato hemos bajado, hemos crecido en secuestro de armas, por ejemplo, hemos crecido en secuestro de drogas. Entonces, también vamos acompañados de la justicia, ¿no es cierto? Y bueno, es el trabajo que tenemos que hacer con la Policía, con la seguridad en el concepto amplio. ¿El delito aumentó en la provincia de Tucumán, ministro? Algunos sí, otros no. O sea, por ejemplo, tenemos el caso de homicidio, tenemos un aumento, pero tengamos en cuenta los tipos de homicidio. Y los mayores hechos de homicidio justamente los tenemos en lo que hace el entorno, en este periodo de moda, en el entorno familiar o vecinal. ¿Por qué hemos aumentado la cantidad de denuncias, por ejemplo? ¿Por qué hemos aumentado la cantidad de hechos? Hubo una mayor intervención policial, hubo un mayor acercamiento, por eso es que también ha aumentado la cantidad de denuncias. ¿Por qué necesita la fuerza de seguridad para mejorar su servicio? Tenemos ya un plan de equipamiento, ¿no es cierto?, con elementos de protección, elementos de seguridad, tanto para la policía de la provincia como para el sistema penitenciario.